... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido en Segovia, junto a su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, al primer simulacro de emergencia nacional de nivel 3 desarrollado en nuestra comunidad. Los principales responsables civiles y militares de emergencias han tenido que hacer frente a la rotura de la presa del Pontón Alto, que provoca inundaciones y dos accidentes, uno en un complejo petroquímico y otro en una fábrica de combustible para centrales nucleares. Una catástrofe que, debido a su gravedad, asume la Unidad Militar de Emergencia. En el ejercicio Gama Palazuelos 2013 se han llevado a cabo simulaciones a nivel operativo y de intervención, así como la constitución de comités que recogen los planes de protección civil, regional y nacional.